¡Vibra el puerto de Mazatlán con fiesta beisbolera! La brisa marina, la emoción y la sonrisa de chicos y grandes fueron los sentimientos vividos la noche de este miércoles en el puerto. Los aficionados de Venados se hicieron sentir en el Teodoro Mariscal y los juegos artificiales iluminaron los ojos de todos los representantes en dicha ceremonia. El nerviosismo por parte del respetable se notó a flor de piel y es que Tomateros de Culiacán siempre es un rival complicado para los del sur del estado. Venados de Mazatlán fue el equipo más obligado, pues estaban con su gente y en su estadio y regresaban de una derrota en la capital sinaloense. Al estadio se hicieron presentes alrededor de 8 mil personas, pues el acceso fue establecido solo para el 65% de la capacidad del inmueble. Gente de otros estados platicó para los micrófonos de Luz Noticias y expresaron su sentir sobre el encuentro. No, no, sí vengo seguido, pues ya, sí, pues vengo de Caponeta, Nayarit. Oh, excelente, desde Nayarit, ya aficionados de Nayarit entonces. Sí, apoyarlos Venados. No, no sé, yo siempre he sido, pues, Venados, Venados. Desde que tiene uso de razón. De razón, siempre he sido Venados. ¿Se hizo presente el año pasado usted con toda la pandemia también? Sí, también con la pandemia. Y el antepasado, sí, pues cada temporada vengo, no vengo cada 8 días, pero sí vengo apoyando. No cabe duda que los Venados de Mazatlán tienen afición por todo el país. Y es que el corazón late rojo, late puro Venados de Mazatlán. Venados busca darle una alegría a su gente y a su afición en esta temporada 2021-2022. Y por algo los jugadores mencionan que pelearán por el campeonato. Para Luz Noticias, Eduardo Borges.